En un evento sin precedente en la legislatura local, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Selene Lucía Vázquez Salatorre, entregó en plena sesión del Congreso Local de esta 72 legislatura, una taza de baño al diputado Juan Carlos Orihuela Tello, él es diputado por el distrito allá de Zitácuaro. La situación se dio después de que el priista Carlos Orihuela Tello hiciera declaraciones denostativas en contra de los exfuncionarios del gobierno godoyista en los que increpó y dijo, se llevaron hasta la taza del baño, aparte de las ventanas. La diputada molesta por estas agresiones y estas declaraciones del diputado priista, decidió entregarle esta mañana en la sesión del Congreso Local una taza de baño para que ahí pueda verter el diputado priista todas sus necesidades de protagonismo. Escuchemos lo que dice la diputada perredista. Como la del diputado Orihuela, que siendo presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, señala que se llevaron hasta la taza del baño de casa de gobierno, con toda franqueza son excusas para no poder trabajar. Si nosotros sabemos, porque además todo el mundo sabía del endeudamiento, porque el endeudamiento es público, ¿y qué crees? Lo aprobaron los diputados de todos los partidos en la anterior legislatura, no es una cosa nada más de Leonel Godoy. Los diputados del PRI aprobaron ese endeudamiento y ahora ya no quieren asumir nada, pero además mienten, falsean la información, toman decisiones con toda franqueza, lo único que hacen es confundir y exaltar los ánimos para ver si logran hacer resaltar el odio que quieren que prevalezca en la sociedad. Pero yo lo que les digo es que ya es tiempo de dejar las excusas y ponerse a trabajar. Se está politizando el trabajo, pero además se está pretextando la deuda o la falta de liquidez del gobierno. Aún con falta de liquidez, primero son los pobres. Aquí en China, la gente que más necesita, primero es atendible. No se vale que suspendan los programas de apoyo a vivienda, no se vale que suspendan los programas de canasta, no se vale que suspendan lo del DIF. Esas frases que impactan de se llevaron hasta la tasa, implica robo y puede implicar fraude, puede implicar muchas cosas, pero no hay nada que puedan probar. Lo sueltan, esa como una de tantas, yo decía que también el diputado Marco Trejo habló de que se llevaron hasta las ventanas de la casa y así hasta se emocionaba, ¿no? Como no sé la medida de la ventana, no se la traje, porque además no sé de qué ventana habla, porque tampoco sé. Pero como no saben, pero lanzan acusaciones a diestra y siniestra, yo digo que hay que aprender a moderar la lengua y a presentar pruebas.